Vamos a acordar la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. Esta ley es claramente inconstitucional, vulnera por un lado la igualdad de todos los españoles y por otro lado también ataca el Estado de Derecho. Y el Gobierno de Castilla y León, en la defensa de nuestro Estado de Derecho, de la democracia española y también de la igualdad de todos los españoles ante la ley, en la que estamos claramente comprometidos, nos parece que se producen unos privilegios ante la ley que son absolutamente inaceptables. Se ha producido un intercambio, una compraventa de votos por privilegios ante la ley para que Sánchez siga en la Moncloa. Eso es absolutamente inadmisible e inaceptable. Por eso vamos a presentar este recurso, para decir alto y claro que esa ley de amnistía vulnera nuestro Estado de Derecho, vulnera la igualdad de todos los españoles y se ha producido lo que consideramos un hecho gravísimo, borrar los delitos, las actuaciones delictivas de los socios separatistas de Sánchez para que el mismo Sánchez siga... ¡Gracias!